¡Suscríbete al canal! Bueno, yo antes era mucho de tacones, pero ahora cada vez me inclino un poco más por lo bajo, sobre todo para, bueno, pues para el día a día, más funcional. Para mí el tacón, pero el tacón cómodo. Yo es que estoy... ¿El tacón cómodo? Pues yo la verdad estoy acostumbrada a llevar ocho o diez. Yo a la calle con unos tenis, bueno, si me pagan mil euros por llevarlos, los llevo, ¿eh? Pues el que lleva actualmente las zapatillas, cuando aprieta el calor, sandalias. Así en chanclas, sandalia, baixinha, rastra, o senón en zapatillas. Pues este, los tenis. Las botas, porque además aquí se aprovechan muchísimo más y vas con calcín y es más cómodo, una buena bota, claro. Las zapatillas. Las de deporte o las zapatillas de casa. Todas, todas las de casa. Yo compro calzado cómodo y nunca me pasó nada. Yo nunca tuve problemas ni de ampollas, ni de feridas, nunca me lastimaron los zapatos nuevos. Penso que haces el estillado, pero... Nada, nada, tengo los pies como los futbolistas. Además no tengo callos, nada, nada. A ver, a lo mejor puede ser que te dilate el pie los primeros días. Yo prefiero esta época y no al revés, cuando tengo que pasarme a las botas. Para mí estar con los pies descalzos y así es maravilloso. Soy de pie delicado, sí. Y aparte que siempre he trabajado de pie y entonces necesito algo cómodo. Y me gusta el zapato de una piel muy suave, una horma un poco anchita, está con un poquito medio bajo. Los pies no me dan por problema. Yo soy de los que piensan que si es tirita es porque es mucho para presumir y cómodo no. Yo llevo una tirita ahí, ¿eh? Hasta que me acostumbre. Sobre todo de fiesta, sobre todo de fiesta con el tacón, que es cuando más falta te hacen. Pues a lo mejor una barrita de las que evitan rozaduras o unas tiritas de gel para cuando ya tienes una ampolla. Compré unos que están en casa de exposición, porque son como si te cortaran los deditos, ¿no? Como una muñecada. Pero es que al andar... Al lado bonito, pero no cómodo. Cuando llegué a la boda con ellos, como si me hubieran colocado quimioterapia.